y bueno amigos aquí vamos a iniciar una partida pero vean a un amigo ya le salió el traje dice que le salió la una maletita que te sale este en el de este cómo se llama te dan la maletita y te sale este personaje pueden checarlo aquí es el fire break este ya le ponen nada más lo del conejo pero bueno me parece le salió la mochila y en la mochila le sale el traje o sea en la maletita viene el traje me parece igual yo no sabía este yo pensé que lo obtenía de una forma diferente me parece que con que te salga algo del del traje aquí del conejo ya con la maletita incluida te viene el traje este del del fire break este ya te estarías consiguiendo lo demás del conejo o algo así que solamente se puede equipar con este personaje que estamos viendo aquí con mi amigo tiago así que bueno vamos a ver este viene siendo tiago no se lo puedo ver en tercera persona me parece que no pero bueno está aquí estamos cuando una partida dice que hay unas misiones pero igual yo no la quiero jugar hay que me disculpe si ve el vídeo porque quiero grabar un vídeo solamente les quería enseñar esto siempre va a salir lo siento mucho amigo lo siento mucho igual no se me van a penalizar y así que van a penalizar así que bueno así se consigue amigos por si no sabían aquí me acaba de decir mi amigo vean aquí lo tiene aquí lo tiene puesto solo le salió la mochila y en la mochila venía este lo que viene siendo el traje ya este de de este personaje ya no más consigue lo del demás del conejo y solamente exclusivamente este personaje se le puede meter lo del conejo a los demás no por si no sabían y bueno yo soy el chaca algo muy interesante nos estamos viendo en un siguiente vídeo amigos hasta la vista chao bye